Hey chavalín, si si tú el que está viendo el vídeo estás cansado de no tener ni un dinero en GTA V Online que no tienes dinero, que no tienes nivel, no te preocupes te traigo la solución dicen que si en menos de 5 segundos le das like a este vídeo, te suscribes activando la campanita y me comentas aquí abajo con tu nombre de Instagram, muy importante, si viene por Instagram vas a estar de suerte, porque voy a estar cogiendo a unos cuantos suscriptores en los cuales lo voy a contactar directamente por Instagram si han hecho estos requisitos y le contactaré diciendo que son los afortunados y les voy a chetar la cuenta totalmente gratis sin pedirle nada a cambio, así que si tú quieres tener mucho dinero y mucho RP y muchas cosas más, pues ya sabes, comenta aquí abajo en los comentarios y haz los pasos que te he dicho así que nada, no me quiero enredar mucho más y empezamos con este pedazo de vídeo así que disfrútalo y nos vemos Y bien chavales, nuevo DLC, bueno, si se puede llamar así porque bueno, al fin y al cabo solo han metido 15 coches, unos cuantos modo adversario, unas carreras de Fórmula 1 al fin y al cabo es un DLC para PlayStation 4 y es que no podemos pedirle más a la PlayStation 4 porque va a salir dentro de una Play 5 y ya como sabéis por mucho se está preparando para esa consola, ¿vale? En sí no sabemos si el GTA de la Play 4 se podrá jugar en la Play 5, en teoría sí que se puede pero bueno, de aquí a fin de año, como han dicho los chicos de Rostar, van a estar sacando nuevas cositas Bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he estado tanto tiempo ausente? Deciros que como sabéis, me metieron, bueno si no sabéis os lo digo aquí me metieron un Strike, ¿vale? y duró una semana, luego me lo quitaron y luego vi que no había tanto contenido en GTA y digo bueno, para subir cosas forzadas al fin y al cabo no las subo, ¿vale? Así que bueno, al fin y al cabo estamos aquí, estamos a tope y os traigo nuevas cosas, nuevos métodos para conseguir dinero para este DLC Deciros que esto es totalmente legal, no pasa nada por hacerlo y no es ningún tipo de truco Aprovecho para deciros que si no tenéis dinero y queréis dinero rápido, faster podéis comprar dinero en GTA 5 Online, ¿vale? Desde el enlace que os dejo aquí abajo en la descripción Deciros que ya no tenemos WhatsApp, solo vamos a tener WhatsApp para gente que cree pedidos es decir, si tú haces un pedido, se te dará un número de teléfono para que puedas hablar desde ahí Deciros que al fin y al cabo el WhatsApp era una locura, hablaba muchísima gente y al fin y al cabo hemos decidido quitarlo y estamos cambiando el número para gente que solo haga pedidos, pues tenga exclusivamente el WhatsApp y desde ahí podéis hacer pedidos y podéis hablar sin ningún tipo de problema Así que nada, deciros que tenéis para conseguir dinero totalmente fiable 100% fiable, aquí abajo en la descripción y nada, deciros eso, tenemos para Playstation 4 y PC Deciros que PC si está a tope, si estamos activos, el mismo día la podéis tener Deciros que ahora mismo PC hasta mañana seguramente no se empiecen a chetar porque como sabéis, cada vez que sacan un nuevo DLC pues los parcheos, en este caso los baneos son muy fuertes vale, entonces en este caso nos vamos a esperar a mañana así que si quieres hacer tu pedido y mañana de PC lo quieres tener totalmente listo aquí abajo en la descripción tienes para poder comprar dinero bastante rápido, fiable y seguro así que nada, dicho todo esto, empezamos con este pedazo de vídeo y bueno, como sabéis, yo siempre me meto desde lo principal aparte de meterme en el GTA, pues me regalaron 200.000 dólares así por toda la cara no es por toda la cara, sino es por ser miembro de Twitch Prime que por cierto ha cambiado de nombre, ahora se llama Prime Gaming es una cosa bastante extraña bueno, aquí estamos, vale, deciros que nos vamos a meter en el nuevo modo adversario que se llama Diamond y en este caso me metió en el Asesino deciros que este está bestial, está guapísimo, vale vais a estar en el casino por la noche de tal modo que hay alguna gente que va a llevar la careta de zombie por ejemplo la gente que va en grupo, vale y luego el que va a solitario pues tiene que eliminar a las víctimas vale, que se llama el Asesino como veis en este caso está todo oscuro y solo lo vas a ver durante un rato según apuntas con la escopeta, vale y luego yo os recomiendo, en este caso de que vosotros seáis los malos vale, yo os recomiendo que no saquéis ni la linterna ni nada, vale yo directamente os recomiendo que vayáis con el minimapa os vais moviendo con el minimapa como estáis viendo y la verdad que es muchísimo mejor no vais a estar dando alcance y os podéis esconder sin ningún tipo de problema como veis en este caso aquí me pilla el tío, vale y digo vale, pues hasta luego esta que saco la linterna porque mientras saco la linterna y demás me va a pillar entonces en este caso yo lo que hacía pues era correr, correr, correr y me iba guiando por el tema del minimapa vale, la verdad que os va a ayudar muchísimo a la hora de escaparos de este tipo de cosas y deciros que no pagan nada mal, vale alrededor de unos 40.000 dólares no llega, vale pero vamos, no estuvimos ni 6 minutos porque lo puse a 2 rondas y con más rondas más os van a pagar vale, deciros que estos son todos métodos legales no hay nada raro y os digo que lo aprovechéis durante el tiempo que está en doble dinero de doble RP ya que al fin y al cabo para conseguir dinero viene bastante bien ya que nos dieron 5.000 de experiencia no solo eso sino que hay muchísimo más modos en este caso os voy a enseñar este, vale, Diamond Titan en el cual este pues bueno al fin y al cabo es un poco más aburrido depende como lo veas, vale yo os recomiendo este que lo pongáis igual yo era de anfitrión y yo no sé nada de anfitrión ya que siempre que me meto pues me meto en cosas nuevas en plan me meto y ya la gente pues ya sabe configurarlo y todo pues en este caso yo puse eso una ronda y imaginaros lo que me pagaron me dieron las gracias, vale así que yo os recomiendo que pongáis 10 rondas porque al fin y al cabo la ronda dura un minuto y cada 10 minutos pues vas a poder conseguir fácilmente 50.000 dólares vale, en este caso pues vas con el titán le tienes tú que defender al tuyo y tienes que eliminar al otro yo os recomiendo que se enfrenten los titanes y al fin y al cabo si el otro pues se queda bastante descubierto y los enemigos pues abandonan como es en este caso porque abandonaron estaban todos en el equipo naranja pues la verdad que lo vais a tener bastante más fácil como veis en este caso no duramos ni 2-3 minutos en plan ni 30 segundos fácilmente y como veis me dan 5.700 si duráis un poquito más, vale, ya viene siendo lo que viene siendo 10 minutos cosas así, pues son 10 rondas pues nos van a dar 57.000 dólares la verdad que paga bien, vale no paga nada mal y si pues hay muchísima más gente muchísimo mejor no solo eso sino que es que también hay muchísimas más cosas hay modo adversario para aburrir si queréis si os mola este tipo de cosas os recomiendo que le echéis un vistazo aquí están los nuevos del DLC es que yo al fin y al cabo esto no lo llamaría ni DLC ni nada lo llamaría nuevas misiones y ya está como veis está la que hemos jugado la del asesino y luego tenemos muchísimas más que están bastante guay échale un vistazo, jugar todas y os mola pasar un buen rato con vuestros amigos luego también tenemos otro, vale que en este caso es un modo adversario que no recom... bueno, a mi al fin y al cabo no me moló mucho porque eran bastantes rondas que era el handstand target, vale eran bastantes rondas duraban muchísimo y la verdad es que bueno, al fin y al cabo los modos adversarios yo no soy nada bueno entonces yo creo que es por ese tipo de cosas por lo que no me llama la atención esto es lo único que han metido, no, han metido más cosas vale, aquí tenemos los modos adversarios y luego también tenemos lo que vienen siendo las carreras las carreras sí que van a molar un poco más ya que han metido un nuevo coche de Fórmula 1 no hace falta tenerlo no hace falta adquirirlo para jugar las carreras de Fórmula 1 no es como el título bambino y en este caso por lo que vamos a hacer pues vamos a echar una carrera deciros que el nuevo coche a mí me ha llamado bastante la atención en sí no lo iba a elegir porque quería ganar la carrera iba a elegir el otro el que al fin y al cabo si te chocas no pasa nada vale, pues deciros que este coche vale, como sabéis tenemos el PR4 y luego también tenemos otro que es el que ya estaba vale, pues luego tenemos el Tocho Tocho que es el que han metido hoy que ese sí que os recomiendo que le echéis un vistazo y si os mola el tema de estas carreras comprarlo si os mola ese coche comprarlo porque al fin y al cabo está bastante bien que es este, vale es un coche bastante grande vale, como veis es bastante más grande que los otros el tema es que al fin y al cabo yo lo veo más seguro es más fiable que los otros te chocan y no pasa nada lo que sí, una cosa que me llama muchísima atención es que el tema del motor si te choca bastantes veces que es la parte delantera que bueno, al fin y al cabo el motor no está ahí pero bueno, si te choca muchas veces la parte delantera y no recambias el coche se puede quedar parado no sé si los otros pasa en este caso pues me pasó no me llegó a pasar sino que empezó a pitar muchas veces y de repente cuando estaba dando vueltas sé que hay mucha gente que no se va a los bosses repuesto y demás pues hay gente pues que sigue se da bastantes leches y sigue, sigue y sigue pues en este caso aún no le pasó que se quedó ahí dando vueltas y no funcionaba no sé si será el tema de gasolina y demás no creo que eso sea tan, tan, tan real así que yo recomiendo que paséis de vez en cuando los bosses la mitad de la carrera cada cinco vueltas cosas así si notáis el coche muy reventado decimos que el coche es bastante seguro bastante fiable a mí sinceramente me gusta más que los otros también creo que la diferencia de precio es bastante mayor y no solo eso sino que también han metido más cositas no solo han metido esto ¿vale? para conseguir dinero sí han metido solo esto pero para comprar cosas la verdad que han metido bastantes cosas lo primero han metido 15 nuevos coches en los cuales de Venice hay un montón porque al fin y al cabo no le dábamos uso a taller de Venice muy poca gente lo utilizaba y ahora resulta que ha metido bastantes cosas que vale a llamar muchísima atención como sabéis se está poniendo muchísimo de moda el tema del tuning ¿vale? a nivel mundial pues sí resulta que Rostar ha metido también bastantes coches del tuning echadle un vistazo ¿vale? echadle un vistazo a los coches de Venice antes de comprar cualquier otro vehículo en el concesionario normal en el concesionario de lujo ya que los de Venice os van a molar muchísimo si os molan el tuneo si os molan las ruedas dobladas si os doblan la suspensión baja la suspensión alta el tema del sonido y demás echadle un vistazo yo en sí no lo he visto he estado viendo bastantes cosas por Twitter la verdad que la gente se las ha sacado ha hecho bastantes maravillas y la verdad que bueno ahí tenéis todo lo nuevo del DDC a mí sinceramente me da muchísima pena porque yo esperaba pues sacar muchísimos vídeos en plan más cosas más cosas emocionantes del DDC y demás hay una nueva cosa que da dinero que es no, si no la subo luego la subiré mañana ¿vale? pero sí sinceramente me da muchísima pena cuando he visto esto del DDC solo 2 gigas pero vamos al fin y al cabo por eso no puedo meter más cosas en la Play 4 porque al fin y al cabo la Play 4 ya está prácticamente muerta y lo que van a hacer pues es dedicarse a la Play 5 ¿vale? así que nada chicos muchísimas gracias por el vídeo espero os haya gustado luego no sé si luego mañana subir otro vídeo en el cual os enseñaré lo nuevo que han sacado seguramente nos veamos ya mañana le vamos a dar más calidad a los vídeos y menos cantidad que al fin y al cabo eso es lo que más os mola así que nada dicho todo esto muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente vídeo adiós guapos chau chau chau